Por su culpa sufrí mucho, pero ya no se lo voy a permitir. Usted miente, miente. ¿Pero con qué fin haría yo eso? Usted es capaz de todo con tal de hacerme sufrir. Además, me odia más que a nadie en la vida. Estás equivocada. No mienta. Usted nunca me ha perdonado lo que pasó entre Juan de la Cruz y yo. Además, siempre ha creído que yo debo pagar por haber abandonado a mi hija. Y se ha tomado la justicia en sus manos. Por eso trata de que yo sufra hasta lo indecible. Te equivocas. Estoy segura que usted ha maquinado esta nueva forma de hacerme sufrir. Pero no se lo voy a permitir. Váyase. Váyase de mi vista y no vuelva más. A mí no está bien allá tú. Tratas de aparentar que no te importa. Pero yo sé que por dentro te carcome la duda. Se equivoca. Juan de la Cruz me confirmó todo. Y a él le creo más que a usted. No haces mal. Porque la única que conoce esa historia soy yo. Juan de la Cruz me habló de unas pruebas de sangre. Mismas que yo mandé a hacer. ¿No se te ocurre que pude mentir o cambiarlas? No, no, no. No, usted no hizo eso. No pudo hacerlo. Me conoces, Luciana. Y sabes que soy capaz de todo por vengarme de ti. Y por hacerte sufrir. ¿Qué te mejores? Yo más que convalesciente te noto preocupada, ¿eh? Andrés, anoche pensaba decírtelo, pero llegaste tan cansado de las grabaciones de tu telenovela que me pareció inapropiada. ¿Qué es eso tan importante que quieres decirme? Andrés. ¿Qué pasa? Quiero pedirte un enorme favor. Lo que quieras, mi amor, por favor. Ven, siéntate. Siéntate y escúchame con atención. Fue como le pedimos a Dios, nuestro señor, por su restablecimiento. Bendito sea Dios por escucharnos. Gracias, madre. A pesar de lo mal que estuve, logré recuperarme. Seguramente en el cielo se escucharon sus rezos. Fue un milagro del cual todos estamos muy agradecidos. ¿En qué puedo servirle, señora Duval? Madre, yo no sé cómo decirlo. Mire, madre. Por ciertas razones personales, Luciana quisiera ver la ropa que Cristina traía cuando la abandonaron. Señora, en este expediente está toda la información sobre Cristina. ¿Dónde fue encontrada, en qué condiciones y la fecha que llegó aquí? Lamentablemente no tenemos sus pertenencias, pero sí tenemos fotos de cuando la policía tomó el caso y nos trajeron a la niña aquí. Espero que le sirva de algo. Bueno, tengo que ir al hospital a ver a mis niñas. Con su permiso. Cualquier cosa que necesiten, aquí está su Regina. Venga, hermana. Dejemos solos a los señores. Gracias, madre. Gracias, madre. Gracias, madre. Mira, mira la ropa amarilla, mi bolsa, ay, mi niña, es ella, es ella, es ella, Andrés, es ella, sí, 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 Cristina es mi hija, mira, 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 el zapatito, yo todavía tengo este zapatito, Dios mío, Cristina es mi hija, mi hija, Luciana, piensa bien, esto es un asunto muy importante en tu vida, tienes que estar segura de lo que, de lo que estás viendo. Sí, sí, es que estoy segura, ya no tengo ninguna duda, Andrés, mira, esta es la bolsa que yo traía aquella noche lluviosa y que me abandoné de mí, ¿qué voy a hacer, Andrés? ¿qué voy a hacer cuando esté frente a Cristina? Tranquila, Luciana, ya pensaremos que es lo más conveniente, pero cuando llegue ese momento y estés frente a ella, tendrás que... no, 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 no. Gracias, Ministro. Gracias. Gracias. Gracias.